De acuerdo a los pronósticos del INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, estamos en etapa de lluvia y se esperan mayores precipitaciones, inclusive tormentas eléctricas para estas fechas, informó el responsable de monitoreo del Servicio de Gestión de Riesgos de Morona, Santiago, ingeniero Luis Castillo. Se espera que se tenga una variación de precipitaciones, igual puede existir también la presencia de tormentas eléctricas, como ya lo hemos venido teniendo en meses anteriores. Sin embargo, el Instituto, el INAMI, pues está al pendiente, al igual que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, se permanece pendiente y en constante monitoreo de cualquier situación adversa o peligrosa que se pueda presentar en cualquier parte del territorio, en este caso de la provincia de Morona, Santiago. Nosotros como Servicio Nacional siempre estamos pendientes y prestos para brindar la información hacia la ciudadanía, las autoridades y que se tomen las mejores decisiones en el tema de conectar algún tipo de emergencia y que la población se vea afectada. Aquí en la Amazonía siempre llueve, pero en esta parte del año habrá un incremento de lluvias, explicó. Como Servicio Nacional nos encontramos constantemente preparándonos y capacitando a la población y a las autoridades para que sepan cómo deben actuar ante la ocurrencia de un evento peligroso. Hay que recordar que la etapa o la época lluviosa pues inicia desde el mes de octubre, sin embargo, para el resto del país, en el sentido para el litoral y la sierra, sin embargo, en el caso de la Amazonía, nosotros tenemos lluvia casi todo el tiempo, durante todo el año, sin embargo, en estos meses es cuando se tiene un incremento considerable en lo mismo. Entonces siempre hay que estar pendientes de lo que pueda suscitarse. Estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta. En el caso de precipitaciones, no acercarnos al tema de los ríos cuando tengan crecientes, mantener limpios los humideros. Si estamos en la vía y vemos un deslizamiento, mantenernos alejados hasta que las lluvias cesen. Si es que está lloviendo, pues en lo posible tratar de no viajar en las horas de la noche y madrugada porque es muy complicado para las autoridades movilizar maquinaria a esas horas de la noche y también es un riesgo para el operario y la máquina realizar un trabajo a esas horas y mucho más con presencia de precipitación. Entonces no es posible como conductores mantener, viajar en horas de luz. Si se está lloviendo y viajamos por vías alternas o vías que no están terminadas y que se sabe que existe inestabilidad en taludes, pues tratar de no hacerlo en la noche y mucho menos con presencia de precipitaciones, ya que es muy complicado poder brindarles un auxilio en ese momento y hacer una limpieza como tal. Entonces siempre hay que tener pendientes como ciudadanos la corresponsabilidad del caso, tomando en cuenta que el cuidarnos no solamente corresponde a las autoridades sino a nosotros mismos, necesitamos tener también esa corresponsabilidad como ciudadanos en todo sentido. Por los aguaceros suelen producirse deslaves y derrumbes anticipó para tomar precauciones. En el caso de la provincia de Morrón de Santiago, pues tenemos algunos lugares que ya son recurrentes en donde se tiene este tipo de eventos o afectaciones, es en el caso de la Bellañón Limón, en la Pinanza, en el Rosario, tenemos acá en la Maca Río Bamba, en el sector del Retiro, en el 75, en el 45, entonces ya existen algunos puntos que son recurrentes, en donde existen precipitaciones, existen deslizamientos por sobresaturación del suelo, inestabilidad de taludes y por ende el deslizamiento que puede causar algún tipo de interrupción en el tránsito normal en estas vías. Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Hidroes Públicas se encuentra pendiente también de toda esta situación con el apoyo de Policía Nacional también para realizar la verificación si es que se genera o no algún tipo de deslizamiento en estos sectores, para lo cual también el Ministerio tiene su maquinaria predispuesta y trabaja también con el tema de las microempresas, que son un apoyo importante para la atención inmediata y oportuna de estos eventos. En cuanto a las erupciones del volcán Sangay, informó que últimamente la ceniza ha ido a caer en otras provincias. Bueno, en el tema de Sangay, pues, esto ha tenido una actividad bastante considerable en este mes, principalmente ha tenido varios pulsos eructivos, lamentablemente por el tema del tiempo, pues, no se la ha podido observar, sin embargo, el Instituto Geofísico a través de sus instrumentos y de los satélites puede hacer un análisis y observar el movimiento de la nube de ceniza, ¿no? En días anteriores tuvimos afectaciones principalmente en la provincia de Chimborazo y también en la provincia del Guayas, donde se tuvo la presencia mínima de ceniza, pero existió esa presencia, ¿no? Por lo cual el Servicio Nacional siempre ha estado pendiente y emitiendo a través de sus canales oficiales las recomendaciones correspondientes como el uso de la mascarilla, la protección de los ojos y de la piel para que no se vean afectados en su salud por el tema de la ceniza, que son partículas muy finas que pueden tranquilamente ingresar a través de las fosas nasales o a través de las vías respiratorias, de las vías oculares, y pueda causar algún tipo de afectación. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.